Yo daré mi vida al Señor Y a su palabra lo que soy Todo lo que Él me dio aquí Lo entregaré Yo daré mi vida al Señor Le daré mis sueños y mi fe Todo lo que yo anhelo aquí A Él daré Pues digno es de lo mejor De mi vida le doy el control Pues toda la gloria se merece Mi Señor Yo daré mis labios para Él Mi mirada yo en Él pondré Y mi reverente adoración A Él daré Pues digno es de mi fe En su fiel promesa confiaré Pues Él honrará A todo el que le dé A Él honor Yo daré mi vida al Señor Le daré mi fe Mi juventud Todo lo que Él me dio aquí A Él daré Pues digno es de lo mejor De mi vida le doy el control Pues toda la gloria se merece Mi Señor Toda gloria da a Cristo el Salvador Pues Él es Dios Amén Amén Amén